Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer una hermosa caricatura de Libélula. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Para hacer este diseño trabajaré en esmaltado semi permanente. Iniciaremos preparando la uña haciendo una manicura en seco y luego aplicaremos la base semi permanente. Antes que nada y si te gustan mis diseños recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de ellos. Luego apliqué una base color blanco y curé en la lámpara. Ahora usaré diferentes colores de esmalte semi permanente y realizaré algunos lunares para hacer un degradado entre ellos. Usa los colores más llamativos y que te gusten más. Una vez los tengas todos entonces utilizaremos la brocha del top coat. Y comenzaremos a difuminar entre ellos. Vamos a rellenar los espacios que han quedado en blanco y vamos a ir limpiando la brocha en una servitoalla. Luego una vez tengamos el resultado que queremos y se hayan difuminado todos los colores. Llevaremos a la lámpara y curaremos. Finalmente aplicaremos un esmalte con efecto galaxy para dar un efecto tornasolado. Luego curaremos en la lámpara. Y es así como quedará nuestra uña tornasolada y está lista para iniciar con la decoración. Para este diseño usé las pinturas acrílicas de eco uñas y el pincel de detalle de lujo. Los dos los puedes encontrar en www.decounas.com Iniciaremos realizando un círculo en la parte central superior con color piel y con la ayuda del dotting tool. Luego usaremos la misma herramienta y pintura color amarillo y realizaremos algunos puntos o lunares que serán el cuerpo. Una vez esté seca la cara dibujaremos los ojos con pintura blanca. Ahora dibujaremos las alas superiores un poco más grandes. Primero la delinearemos y luego la rellenaremos con el mismo color agua marina. Luego dibujaremos un ala un poco más pequeña y con color fucsia. Una vez estén secas las alas entonces realizaremos una un poco más pequeña en la parte interna usando diferentes colores. Lo mismo haremos en las alas inferiores. Continuaremos realizando el delineado. Para hacerlo usaremos el pincel de detalle y pintura neilar negra. Para asegurarnos que se seca la pintura iniciaremos a delinear en el mismo orden en el que dibujamos. Ahora continuaremos con las alas y luego nos iremos a los ojos. Ahora que ya tenemos todo delineado entonces dibujaremos la parte interna del ojo. Haremos un semicírculo con pintura negra y lo rellenaremos totalmente. En este caso yo escogí la parte superior pero puedes hacerla mirando hacia el lado que desees. Siempre y cuando los dos ojos miren hacia el mismo lado. Para darle color a los ojos dibujaremos una línea un poco más delgada donde terminó la línea negra. Ahora dibujaremos la boca. Para hacerla haremos una especie de U que luego rellenaremos con el mismo tono negro. Ahora dibujaremos un lunar en todo el borde y las esquinas de la boca. Y una vez esté la boca totalmente seca entonces dibujaremos la lengua con pintura rosada. Lo mismo haremos con las mejillas. Agregaremos un puntico en la parte interna de los puntos negros. Ahora daremos luz a los ojos agregando un punto pequeño con el dotting y uno además un poco más pequeño con el pincel. Luego con el pincel de detalle haremos las antenas. Ahora daremos un poco más de color a la lengua con pintura rosada. Después agregaremos las pestañas. Para ello nos pararemos justo en cada lado del ojo y realizaremos tres líneas delgadas arqueadas hacia arriba. Y listo. Hemos terminado este hermoso diseño. Ahora solo nos falta agregar el coat para proteger y dar brillo a la decoración. Y recuerda finalizar curando la lámpara. Espero les haya gustado y si es así recuerda suscribirte a mi canal. No olvides visitar mi página web www.decounas.com Allí podrás encontrar todos los productos para decoración de uñas. Un beso para todas. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!